Según la dirección de policía municipal, el esquema de policía de proximidad ha dado buenos resultados. Y es que a raíz de la creación de esta estrategia de seguridad, esta ha avanzado. Hoy los vecinos en coordinación con los elementos policíacos trabajan para detectar ladrones en determinado sector dentro de las siete delegaciones de la policía de Saltillo. Es una herramienta que ahora el policía de proximidad está utilizando. En cada uno de los sectores hay diferentes gentes o personas que tienen sus grupos de WhatsApp. Y previo a esto, lógico que se hace una reunión entre vecinos y el encargado es del sector, donde se hace el enlace, donde se les da la manera como se puede trabajar. Por ahí yo tengo inclusive hasta fotografías de gente que parece sospechosa o que ven que se meten a casas abandonadas, que se quedan a dormir o que de una u otra forma han intentado asaltar gente. Habló de los constantes anuncios en diversos sectores donde los vecinos colocan en los postes que son vigilantes, una moda recientemente implantada a fin de bajar el índice de los robos en Saltillo. Mucha gente critica el que por ejemplo haya letreros y que diga vecino vigilante. No, pues en realidad los vecinos están trabajando junto con la policía y es el caso de Obregón donde hay laminillas que dicen vecino vigilante, bueno, pero ellos tienen el contacto directo con el encargado del sector y a través del WhatsApp le están mandando información. Sí, hay otro grupo que está por el área de Luis Gutiérrez y trabajan de igual manera. Dijo que poco a poco se ha ido creciendo este esquema en toda la ciudad, hizo el llamado a solicitar informes en esta dirección a fin de implementar la estrategia en la mayoría del territorio de la capital del estado. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.